El Centro de Educación para Adultos de Albacete cumple el primer aniversario de su ampliación y con este motivo el consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha querido visitar sus instalaciones en las que imparten clase 2.500 alumnos. Los centros son un gran instrumento para reducir el fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios, por así decirlo, porque además están ayudando a que muchos puedan tener una segunda oportunidad. Y es que Castilla-La Mancha es la tercera región con titulados en ESO y bachiller, lo que para el consejero es un signo de alto nivel de calidad en la enseñanza en la región, algo que considera muy importante debido al alto nivel de paro que en Albacete llega al 34%, siendo la cifra más alta de la comunidad. Hoy estamos en este CEPA Los Llanos, que es el buque insignia de la educación de adultos de Castilla-La Mancha, ya que es un centro muy moderno que se acaba de ampliar en casi 1.300 metros cuadrados más. El coste ha sido alrededor de 1.300.000 euros. Hay 12 nuevas aulas, más taller, servicios auxiliares, complementarios, y en definitiva un centro que cobija hoy actualmente a más de 2.500 matriculados. 23 centros de este tipo, más 81 aulas, en los que hay 60.000 alumnos matriculados. El 75% de ellos son jóvenes que quieren conseguir el título de ESO y sobre todo el de bachiller, a pesar de que el precio de las matrículas haya subido un 20% respecto al curso anterior.